Altos índices de inseguridad, rezago educativo y más de 261 mil personas en situación de pobreza fue el resultado de la mala e ineficiente administración del gobierno compartido entre Fausto Vallejo y Salvador Jara. Esto lo dijo el dirigente del PRD, Carlos Torres Piña. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en 2014, 134 mil michoacanos se unieron a las filas de la pobreza alimentaria en relación al 2010 y 32 mil 300 más se quedaron sin seguridad social. En manos de Jara, el Estado sufrió un grave retroceso. Por ello, el líder del Sol Azteca lamentó que Michoacán se encuentre en la segunda posición como la entidad con más observaciones relacionadas a las últimas tres cuentas públicas federales por un monto de 28 mil 477 millones de pesos, los cuales no han podido ser aclarados. El destino de más de 28 mil millones de pesos no ha podido ser aclarado por Fausto Vallejo o por Salvador Jara. Carlos Torres Piña proporcionó los datos del daño que le causaron al Estado. Según cifras de la Coneval del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en el 2014, 134 mil personas más se unieron a las filas de pobreza alimentaria en relación al 2010 y 32 mil 300 más que se quedaron sin seguridad social. Como si esto no fuera suficiente, Michoacán es la segunda entidad con más observaciones relacionadas a las últimas tres cuentas públicas federales, con 28 mil 477 millones de pesos pendientes de aclarar. En lo que respecta solo a la cuenta pública 2014, la administración de Salvador Jara Guerrero cuenta con 12 observaciones de 19 programas federales relacionados a los rubros de salud, educación y seguridad, entre otros más. Como consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación detectó por casi 4 mil millones de pesos y pidió a esclarecerse en los próximos 30 días el destino de más de 8 mil millones de pesos. Carlos Torres Piña resaltó que estos datos son datos no del PRD, no son datos tampoco del gobierno del Estado. Carlos Torres Piña dice, usted lo va a escuchar, que lo único que está haciendo el Partido de la Revolución Democrática es resaltar datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación. No son mentiras, los datos están ahí y pueden ser constatados. Nosotros lo que resaltamos particularmente son estas observaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en los periodos del 2012, 2013 y 2014 y particularmente la evaluación que se hace del 2014. Comentarles que a pesar de que nosotros vivimos una campaña mezquina de desprestigio en el 2012 por el gobernador Fausto Vallejo y en ese entonces por la dirigencia del PRI, no es nuestra idea. No es nuestra idea de señalar mentiras como ellos lo hicieron en esa ocasión. Nosotros solamente estamos dando datos duros de las propias auditorías de la Federación, por ejemplo, y de las evaluaciones que se hacen por ciertas instituciones. Y que bueno, deben de esclarecerse aquellas acciones que hayan entrado en alguna irregularidad por parte de estas administraciones. Y si hay alguna sanción en particular, algún personaje, pues serán las propias instituciones las que lo señalan. Con sustento en indicadores reales y medibles, dijo Carlos Torres Piña, como el aumento de los índices de pobreza, el rezago educativo y los índices de inseguridad, no hay duda que la ineficiencia y corrupción serán el sello del gobierno de Jara y de Fausto Vallejo. Y ojalá que a Salvador Jara no lo siga encubriendo el gobierno federal, pidió Torres Piña. Pues esperemos que no haya padrenazgos en este caso, sobre torno a su situación. Además de que hay un antecedente pésimo también en la Universidad Michoacán.